Vamos a resolver esta ecuación. Esto es una ecuación, ¿no? ¿Cómo se resuelve esa ecuación? Para que el producto de tres números sea cero, 2 por 3 por 4 no es cero. ¿Vale? Pero si uno de ellos es cero, entonces cero. Puede ser cero este, o puede ser cero este, o puede ser cero el último. ¿Vale? Para que el producto de tres factores, que es como se llaman, alguno, cualquiera de los tres, ¿Cómo? Sí. Sí. No, más de uno a la vez no puede ser. Entonces, para que esto sea cero, igual que con las ecuaciones de segundo grado como esta, que habría que sacar factor común, para que esto sea cero, o x es cero, o x es dos. Pues si tiene tres factores, cada uno puede ser cero. Entonces, si x te vale uno, se te anula este, uno menos uno, cero. Si x vale menos dos, se te anula esta. Aunque este y este no se anulen, no valgan cero, con que uno valga cero es suficiente. Y si x vale tres, pasa lo mismo. ¿Vale? Vale. Ahora lo vas a flipar. ¿Qué pasa? ¿No lo sabía o qué? No lo sabía, ¿no? Pues ya lo sabes. Adiós. Ah, no, vale, vale, sí, sí. No había visto la punta de arriba. Había visto solo las ecuaciones. Ahora te imagínate que yo hago esto. ¿Vale? Me doy un golpe en la cabeza y me pongo a multiplicar esto por esto. Esto sería x por x, x cuadrado. x por 2, 2x. Menos x, menos 2. Por x, menos 3. Voy a operar esto. x cuadrado. Más x, menos 2. Por x, menos 3. x cubo. Menos 3x cuadrado. Más x cuadrado. Menos 3x. Menos 2x. Más 6. O sea que te queda x cubo. Menos 2x cuadrado. Menos 5x. Más 6. Entonces tú tienes que pasar, ¿eh? Sí, bueno. Sería una ecuación. A ti lo que te piden es lo mismo. Te pueden pedir. Factoriza este polinomio. Que es lo mismo que resuelve esta ecuación. Es lo mismo. Es encontrar la x que hacen que esto valga cero. Factorizar un polinomio es encontrar la x que valga cero para luego poder escribirla así. Entonces. Tú haces lo mismo para resolver esta ecuación que para factorizar este polinomio. ¿Qué hace? ¿Puedo factorizar un polinomio? Ruffini. Ruffini. 1, menos 2, menos 5, 6. ¿Con qué números tienes que hacer Ruffini? Ruffini. Con los divisores del término independiente. Tienes que ir probando. Vamos a ver si da o no da. Bueno, pues yo ya sé qué números tengo que coger. ¿Vale? Yo ya lo sé. Tengo que coger el 1. Bajo el 1. Te aseguro que poniendo el 1 va a dar cero. No, no. Es que está escrito en la pizarra ya. Está escrito en la pizarra. Ahora te va a dar cuenta. Espero. Fíjate tú. ¿Ha visto mis poderes? No, me llevo la camiseta de... Tengo poderes. Te digo otro número que va a dar seguro cero. El menos 2. Y te dirás, ¿cómo lo sabes ellos? Bueno, 2 por 1, menos 2. Y te digo el otro número que también va a dar cero. ¿Qué es el? El 3. ¿Vale? ¿Cómo sabía yo qué número iban a dar? Si lo he hecho, lo he preparado. A ti te dan... A ti te dan esto y te piden que les des esto. Si yo te doy esto, yo ya sé los números que me van a dar. Yo ya lo sé. A mí no me hace falta hacer Rufini ni nada. Porque yo lo he sacado de aquí. Pues si solo lo he sacado de aquí... Lo que te está... No, a ti lo que te dan, esto no te lo dan. A ti te dan... Claro. Cosas que pueden mejorar. Rufini yo lo hago... Hasta que llego a tener aquí 3 números. Cuando llego a tener aquí 3 números ya no... Si no, es que cuando tienes 2 ya no. Pero es que... Si tú no sabes qué números son... Yo es que lo sabía ya. Es que... Pero en vez de seguir probando números... Cuando llegas a tener 3 números aquí... Tardan mucho menos. Tú sabes que estos son los coeficientes de x cubo, x cuadrado, x y 1. Pues estos son los coeficientes de x cuadrado, x y 1. Entonces tú puedes poner aquí x cuadrado. Menos x. Menos 6 igual a 0. Si tú resolves esta ecuación de segundo grado... Te salen las dos raíces que te quedan. Tardan mucho menos. Porque no tienes que probar. Digo, lo tienes que hacer siempre así. No... Porque ahorras un montón de tiempo. Yo que soy informático te lo digo. 3 y menos 2. Es que... Aquí tendrías que ir probando. El 1, el menos 1, el 2, el menos 2. Te ahorras dos pruebas. Con esto te ahorras dos pruebas. Tardas menos. Entonces el proceso es... Bueno, me falta un paso. Que es el paso 0. ¿Cuál es el paso 0, Lorena? Factor común. Si es posible, se saca factor común. Factor común. Primero hay que sacar factor común. Luego. Ruffini. Cuando llegues aquí. Hace la ecuación de segundo grado. Todavía no hemos terminado. Una vez que tenemos las raíces. Que son estas. Esta y esta. Tú puedes expresar polinomios. Pues que no tiene más raíces. Solo tiene la que me ha dado ahí. Luego expresar polinomios. Que sería x menos... Cada una de las raíces. x menos 1. x menos menos 2. Que es x más 2. Y x menos 3. Ya está. Que es lo que yo tenía al principio. Entonces ya no tiene excusa. Que no te mando ejercicio. Te puedo inventar. El producto que tú quieras. Hacerlo. Y luego ves que efectivamente te dan esos números. Entonces. ¿Qué hemos hecho? O en el ejercicio que está ahí. Te piden que resuelvas esta ecuación. Las ecuaciones de grado superior a 2. Se resuelven haciendo Rufín. ¿Vale? O sea. Factorizando el polinomio. Y ya está.